El mal estudiante dice que no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta, dice no al profesor. Está de pie, le hacen preguntas y le plantean todos los problemas. De pronto se echa a reír, la risa loca lo invade y borra todo, cifras y palabras. Fechas y nombres, frases y trampas. Y a pesar de las amenazas del maestro, entre el tole tole de los niños prodigio, con tizas de todos los colores en el negro pizarrón de la desdicha, dibuja el rostro de la felicidad. Había una vez una vaca en la quebrada de un mahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tulio y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos... Los chicos tirábamos... Gracias.